Vimos un binomio de 2, pero hace que b es 2, 3 de 3. ¿Cómo se mira geométricamente? Igual. Tenemos que el lado es igual a A más B más C. Como es un cuadrado, el otro lado va a ser lo mismo. Cada multiplicación que vemos acá representa que una parte del cuadrado pueden ser rectángulos o cuadrados. Así de esta forma es que se representa gráficamente un trinomio cuadrado. ¿Listo? Esta es la forma gráfica. Vamos a ver la forma en ecuación. ¿Qué dice en el recuadro rosado, nácol o amarillito? ¿Qué dice acá? ¿Nácol? ¿No están? Acuérdense que si yo les pregunto y no me contestan es como si no tuvieran. Sebastián, dime tú. El cuadrado de la suma de tres términos es igual al cuadrado del primer término. Más el cuadrado del segundo término, más el cuadrado del tercer término, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el doble producto del segundo término por el tercer término, más el doble producto del primer término por el tercer término. Listo. Exacto. Tenemos. A más B. Te solo entendí re bien, pero tranquilo. ¿Seguro? Exacto. Ah, eso es que es por el cuadrado el término doble. Listo, ya vamos a mirar. Tenemos una suma de tres términos, es decir, un trinomio, y lo elevamos al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, elevar cada uno al cuadrado. Elevamos A, elevamos B y elevamos C. Pasando el carrito de reciclar. Sí. Listo. Claro, hasta ahí, el primer paso. Elevamos cada uno al cuadrado y lo sumamos. El primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. ¿Qué sigue? El doble, es decir, dos veces. Dos veces qué? Vamos a multiplicar todos los números de A2. Dos veces este por este. Dos veces este por este. Y dos veces este por este. ¿Cuántas multiplicaciones me salen? Me salen tres multiplicaciones. Primero multiplico A por B, luego A por C, y luego A por B. No importa el, digo B por C. El orden no interesa. No. Vamos a hacerlo de diferentes colores. Esta es una. Esta es otra. Y esta es otra. Multiplico esos términos y los multiplico por dos. Este sería B por C, el azul. A por B, el rojito. Y A por C, el verde. Difícil no es, ¿cierto que no? El primero que hago, elevo estos al cuadrado. Y luego dos veces este por este, dos por este por este, y dos por este por este. ¿Cuántos términos me salen? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis términos. Vamos a ver si nos salen términos semejantes al resolver eso. Primero van a escribir esto que está acá, en el recuadro. Y hacemos el ejemplo. Todo lo que yo leí, eso. Y hacemos el ejemplo. ¿Copiamos eso? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. ¿Cuántos términos tengo ahí? ¿Es un binomio o un trinomio? ¿Es un binomio o un trinomio? Un trinomio. Un trinomio, sí señor. Entonces, vamos a hacer la multiplicación rápidamente. El primer término. El primer término, 2x. ¿Qué es lo que nos dice que hay que hacer? El primer término al cuadrado. Listo. El primer término al cuadrado. ¿Qué más nos dice? ¿Más qué? Más el segundo término al cuadrado también. Listo. El segundo término, mírenlo aquí está, al cuadrado. Listo. ¿Qué sigue? El tercer término al cuadrado. El tercer término al cuadrado. Listo. Listo. Fácil. Esa parte es fácil. El primer paso, todos al cuadrado. Listo. Todos al cuadrado. Como todo está sumando, no me voy a preocupar por los signos. Todos son positivos. Todo está sumando. ¿Qué nos dice? Dos veces el primero por el segundo. Dos veces el primero por el segundo. Entonces, dos veces dos veces dos X por cinco Y. ¿Más qué? Más dos veces que el segundo por el tercero. Cinco X, digo cinco Y, más tres Z. Dos veces el segundo por el tercero. Más dos AC, es decir, el primero por el tercero. Más dos, el primero que es dos X, más E por tres Z. Solucionamos esa operación. ¿Qué es? Multiplicar. Dos X al cuadrado. Multiplico el dos al cuadrado y el X también. Lo elego al cuadrado. Cuatro X al cuadrado. Cinco al cuadrado, es decir, cinco por cinco. Veinticinco, ¿qué hago con la Y? También lo elego al cuadrado. Tres. Tres por tres, nueve. Zeta, ¿qué hago con la Z? La elego al cuadrado. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es multiplicar. ¿Qué multiplico? Dos por dos X por cinco Y. Multiplico dos por dos por cinco, me da veinte. Y, ¿qué hago con las variables? Las traigo también. ¿Cómo las traigo? Tal cual como están ahí. ¿Listo? Como queda XY. Entonces, veinte XY. Veinte XY. Más dos por cinco por tres, diez por tres, treinta. Las variables que acompañan los números me terminan acompañando el resultado. YZ. Y al final, dos por dos, cuatro por tres, doce. ¿Qué hago con las variables? XY. Me acompañan XY. Ahí no hay términos semejantes, ya queda así. Ya vamos a saber desde el comienzo que no vamos a tener que sumar términos semejantes. ¿Cómo me queda el resultado? De esta forma. Los primeros tres al cuadrado y multiplicando los otros tres. Claro, chicos, hasta ahí más o menos. Sí, señora. ¿Qué es? Multiplicar y elevar al cuadrado. ¿Qué cosa? Nosotros ya tenemos los números ahí, ya nos los dan. Entonces, ya nos los tenemos que preocupar por términos semejantes, por sumar o restar. Ahora, van a copiar. Vamos a hacer otro ejemplo. Ustedes me van a ir ayudando. Entonces. Van a hacer, van a hacer este ustedes. Y ahorita miramos el resultado. Como hicimos con el anterior. Listo, chicos. Háganse ese ejercicio, por favor. Y ya continuamos. ¿Qué es lo que hagas? No, 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 no. Gracias.